ay ay lgb love you brrrr life ay malas decisiones lo que sean préctores por eso que me vesto siempre alones ahora son balas anti perdicones las percas lo hacen pasarían quincones si pero como el que le ha dado el trauma de los que me perdonen de todos mis errores es un negro me esta teniendo favores para que cobrar le mando electrones ah ah como el mvp de los all-star costo como player de la nba como una tarjeta de la interbank mis rimas son quiz dmm llevo fuera y vieron un bbp pack cada vez esta tarde esta alumina en black estoy sufrando en un chat de bitch sabe que estoy roto pero bueno bitch me siento hoy un kiss tinta claro que si estoy tan roto como flaco peep ya se que eres blue porque eres el creep yo me que be real que los que vi toro me llevo tatuja parezco un muro si tu molesta sabe me incomodo pero si me jodo sabes que te jodo pocas veces me te va a llevar un curo pero si lo llevo me lo llevo todo y como pobito quieres platos plomo esto que lo sumo pa multiplicarlo con dinero pero sin administrarlo esto que lo aprendo dentro de una tato escuchando buenos pero no pa tanto tengo sapos que me tienen todo al tanto por eso me cuido con un balo santo aunque tengan oye se ven para el rato hijo de putas bajandome el cierre pero con ellos son r la son mi guerra a mi lado son romeyo baja los rifles con balas a r la ojo viene de pr chupero en la sancho perra jala la lina con mi cmr te doy para que se emperre venga como chile chile que rico ese de ti eres me dice serre tranquilo esperes por ti yo mate y conmigo se muere de verdad si se te quiere respeten esos niveles no por la huevo estamos xl se que les duele que yo me pegue que me despele que guarde otro brito nfl no tengo amigos yo tengo un hermano si lo tocas te internamos negro le damos le damos down por ti ya vamos mandamos el drone otro kilo maricón mandame la dirección estamos en posición el toyota salió de concesión lo siento q si no guardeo no nos digo salud por dos ellos son puro comic zoom si no lo haces salte de este club y tú eres un foo yo digo la true vayas la manzana los robinq el guachorro lo trajo winnie pooh ten mil spray con jarabe de tos no me ve nadie parás con goz anda a factura nigga fuck the cops no son reales son cartas de frogs nigga en touch la gubernamentera me pone frost tu puta treta en el board que paso notch fumo en la huecosa besos locos otras veces locos he hecho algo bendito a mi desarrigo tomando chelas escuchando wiggles a la competencia nigga ni miro lo veo siempre por intervimiro de que amenaza yo se que me rio me rio de todos mis cometidos el que se pase esta que busca el lio el que se pase esta que asusta frio wow low fuck this shit bitch hey 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 high 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 low low high low high high low high high low 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 Immediately so